Les doy la bienvenida a todos ustedes. Mi nombre es Patricio Onoso, presidente de la Cámara Chilena de la Construcción. Y en su nombre les doy una cordial bienvenida a este webinar sobre el proyecto de ley proempleo y protocolo sanitario de la Cámara Chilena de la Construcción. Saludamos y agradecemos a todos los socios de la Cámara, colaboradores y asistentes que han aceptado la invitación para compartir esta mañana con nosotros a través de nuestra señal online. Sin duda estamos en días complejos, esta emergencia sanitaria afecta a todos los ámbitos de la vida de las personas y nos afecta de manera distinta. Nos va a afectar la manera en que nos relacionamos y cómo nos estamos adaptando para principalmente poder seguir trabajando. El impacto en nuestra industria será sin duda muy significativa porque, como sabemos, sostiene la continuidad laboral de 750.000 personas con una alta tasa de trabajo presencial. Y estas se desarrollan en obras y eso es precisamente lo que nos interesa mantener mientras así sea permitido. Por lo mismo, lo importante es que nos cuidemos. Lo importante es que seamos capaces de prevenir el contagio. Es por eso que, como Cámara Chilena de la Construcción, hemos puesto a la disposición de nuestros socios y de la opinión pública el protocolo sanitario para obras de la construcción por recomendaciones, aspectos claves que pueden seguir o que permitan seguir operando de manera segura en las obras de la construcción. Les pido a las empresas que hagan sus máximos esfuerzos para cuidar la salud de sus trabajadores. Siempre que sea posible, queremos que haya continuidad en las obras, que se mantenga el vínculo con los trabajadores y ojalá sus remuneraciones no se vean muy afectadas y que el impacto sea el menor posible para las empresas, porque esa continuidad es la que depende de la reactivación económica cuanto esta crisis sanitaria haya pasado. En caso de que nos veamos obligados a parar, hay alternativas para dar continuidad al empleo por medio de antiguas y nuevas herramientas, entre las que se encuentra la recién promulgada Ley de Protección al Empleo, que vamos a analizar en detalle hoy en esta oportunidad. Pero hay otras medidas que también contemplan la legislación laboral y que van, por ejemplo, desde el adelantamiento de feriados, horarios de feriados de entrada y salida, pasando por convenir reducciones de jornada con una remuneración proporcional, hasta suspender la relación laboral con acuerdos sobre remuneraciones. El mayor o menor impacto de esta epidemia, tanto desde el punto de vista sanitario como económico, va a depender de nuestra capacidad, de la capacidad de cada uno de nosotros, de trabajar todos unidos como un gran equipo. Ese es el gran desafío que tenemos por delante y para el cual todos tenemos que estar disponibles. Por cierto, y me imagino que el interés de todos ustedes es poder profundizar en estas normativas que están a disposición, es por eso que a continuación les cedo la palabra a Gonzalo Gustos, quien expondrá sobre los alcances de la Ley Pro Empleo recientemente promulgada. Muchas gracias, muy bienvenido. Adelante, Gonzalo. Gracias, presidente. Muy buenos días a todos los socios de la Cámara que nos están viendo esta mañana. Y, bueno, la idea de esta presentación es dar algún grado de detalle sobre la recientemente promulgada Ley de Protección al Empleo. Hoy día esperamos la publicación en el derecho oficial, pero hoy allá es una norma que comienza a tener vigencia tanto inmediatamente apenas se publique, pero también, como vamos a ver en la presentación, con algún efecto retroactivo. Por lo tanto, va a ser posible acogerse a estas herramientas para aquellas empresas que estén en zonas que hayan sido declaradas ya en cuarentena. Tenemos una presentación que nos va a ir guiando en esta conversación y vamos a ir desarrollando entonces los temas en el orden en que están establecidos en la misma ley. ¿Me das la lámina, por favor? Ahí, esa es la... Bueno. Primero, entonces, como antecedentes generales. Aquí hay un trámite que es un poquito burocrático, en mi opinión, pero que va a ser necesario que lo analicemos bien, porque va a depender de que tenga efecto o no la norma. Lo primero, la ley se pone en tres casos. Que son complementarios y que vamos a ir tratando en detalle. El primer caso es la suspensión de los efectos del contrato de trabajo por un acto de autoridad. Esto significa que, declarada la cuarentena por un acto de una autoridad competente, esta norma tiene efecto de pleno derecho. No se necesita pacto, no se necesita acuerdo, opera de pleno derecho. Y por el contrario, para que no opere, necesitamos un acuerdo con los trabajadores. Lo vamos a detallar en un segundo más. La segunda alternativa es para aquellas empresas que, fuera del periodo de cuarentena, fuera del periodo de... que está comprendido en este mandato de la autoridad, se vean en una imposibilidad total o parcial de funcionar. En ese caso, es posible, con un acuerdo de las partes, lograr el mismo efecto de suspender los contratos de trabajo y acceder a los beneficios que establece esta ley respecto de los fondos del seguro de cesantía. Y la tercera norma, o la tercera posibilidad, tiene relación con el pacto de reducción de jornada con pago parcial de la remuneración en aquellas empresas que así puedan continuar trabajando de esta manera. Les decía yo que hay un paso previo a que esto opere de pleno derecho, y es que una vez que el acto de autoridad o la declaración de cuarentena se haya oficializado por parte de la autoridad competente, que para estos efectos es solamente el Ministerio de Salud o el jefe de zona, aquí recuerden que hubo algunos alcaldes que estuvieron dictando algunos decretos de paralización o de restricción de movimientos, eso no tiene ningún efecto en este caso. Se requiere además, como aquí hay disposición de fondos públicos, una resolución del subsecretario de Hacienda, que la autoriza, más una resolución del Ministerio del Trabajo y de la DIPRES. Entonces, aquí yo creo que esto es un poquito engorroso, pero se espera que dictada la cuarentena rápidamente esta resolución también pueda ser dictada en el mismo momento, porque de otra manera la ley no tendría ningún efecto. Vamos a la primera medida, que es la suspensión por declaración de acto o acto de autoría. Para que opere la norma, se requiere una resolución de la autoridad competente, que como decía, no es otra que la autoridad del MINSAR en este momento, o del jefe de zona cuando corresponda a un toque de queda. Y esa resolución lo que debe implicar es que se paralicen las actividades en la zona declarada, que puede ser una zona como está ocurriendo hoy en distintas partes del país, o puede ser todo el país en algún minuto. Y el efecto de esa resolución debe ser que se impida totalmente la prestación de los servicios. Es decir, lo que está pasando hoy día en algunas zonas como las comunas de la región metropolitana que están en cuarentena, en que no se puede trabajar, se prohíbe totalmente la prestación de los servicios, o sea, la gente no va a ir a trabajar. Para acceder a estos beneficios, la ley puso algunos requisitos. El trabajador tiene que estar afiliado al seguro de cesantía. Me han preguntado varias veces durante estos días qué pasa con los trabajadores que no están afiliados porque tienen contratos muy antiguos, por ejemplo, y se quedaron en el antiguo sistema de subsidio de cesantía, esos trabajadores no tienen acceso. Lo mismo los trabajadores independientes que no están cotizando el seguro de cesantía o trabajadores honorarios que no están cotizando el seguro de cesantía no quedan cubiertos. Aquí es para los trabajadores dependientes que están afiliados al seguro de cesantía. Y pone un requisito de antigüedad la norma que es contar con tres cotizaciones seguidas en los últimos meses inmediatamente anteriores al acto de declaración autoritaria, es decir, en los tres meses pasados. Pero puede pasar que un trabajador sea relativamente nuevo en la empresa, que no tenga las cotizaciones, entonces la ley flexibiliza este requisito y señala que también van a poder acceder los trabajadores que registren un mínimo de seis cotizaciones, ya sea continuas o discontinuas, en los últimos doce meses, pero al menos dos de esas cotizaciones tienen que ser con el mismo empleado. ¿Vamos a la siguiente? La ley sí señala una excepción, dice que no podrán acceder a las prestaciones de esta ley aquellos trabajadores que al dictarse el acto de declaración de autoridad hayan suscrito un pacto de continuidad laboral. Y estos pactos de continuidad laboral incluyen los pactos de rebaja proporcional de remuneraciones que vamos a ver más adelante que forman parte de esta misma ley. ¿Por qué? Porque se supone que esta suspensión de los efectos del contrato es una norma extrema, es para aquellas empresas que se ven totalmente paralizadas, pero si por alguna razón las partes, empleadores y trabajadores, se pusieron de acuerdo en un pacto de continuidad laboral y que tenga un goce de remuneración, obviamente, como aquí hay involucrados recursos fiscales, se va a subsistir ese pacto de continuidad laboral y no se va a formar parte de las empresas que tengan acceso al seguro de ese sentido. Eso hay que tenerlo claro y es bien importante. ¿Cuáles son los efectos de la declaración o acto de autoridad? Lo que dice la norma es que se suspenden las relaciones laborales de pleno derecho. Aquí hay un tecnicismo, no es que se suspendan los contratos de trabajo, sino que se suspenden las obligaciones que emanan del contrato. El contrato sigue vigente porque eso es lo que queremos. Queremos que haya continuidad laboral y que estos puestos de trabajo no se pierdan. Entonces, lo que se suspende no es el contrato, son los efectos que emanan del contrato. Y, ¿cuáles son esos efectos? Fundamentalmente, son, por una parte, el trabajador queda excusado por el solo ministerio de la ley de ir a prestar los servicios porque no puede ir, estamos en cuarentena, no se pueden prestar los servicios. Y, por otra parte, el empleador no tiene la obligación de pagar la remuneración. Pero sí señala la norma que han obligado a los empleadores al pago de las cotizaciones provisionales y de seguridad social con excepción del seguro de accidentes laborales por todo el periodo que dure la cuarentena esta declaración doctoría. ¿Y por qué con excepción del seguro de accidentes laborales? Porque como no estamos yendo a trabajar, no hay accidentes laborales. Si el trabajador tiene que durante este periodo y durante esta excepción en que no está yendo a trabajar tiene un accidente va a ser derivado de la salud común, ya sea FONASA o la ISAPRE, para que tengan las prestaciones que correspondan, pero no corresponde que sea un accidente en trabajo. Algo bien importante que señala esta norma y que también es una pregunta que se ha hecho frecuentemente, es que la ley dice que durante este periodo, durante el periodo de la declaración de cuarentena y que esté vigente, por lo tanto, la suspensión de los efectos del contrato, solo se puede poner término a la remuneración laboral por aplicación de la causal establecida en el artículo 161. Esto es necesidades de la empresa y por ninguna otra causal. ¿Por qué? Porque los efectos del contrato están suspendidos. Entonces, ¿qué pasa con la situación de los contratos por obra y con los contratos a plazo? En los contratos por obra, si el contrato está suspendido, la obra no termina, no está avanzando y por lo tanto, el hito que marca el fin de la relación laboral también se va a ver postergado. Por lo tanto, durante este periodo no se puede desvipular por obra de faena porque no se ha cumplido con el requisito que es el término de la faena. Y en el caso de los contratos a plazo, sí aquí hay algo que es bien importante tener en cuenta que es algo que estuvimos discutiendo ayer con varios abogados laboralistas y efectivamente y efectivamente lo normal y opera de pleno derecho que cumplido el plazo termina el contrato. Acá no, acá como los efectos están suspendidos, el contrato a plazo no puede, no va a ser fin quitado sino hasta el minuto en que esta declaración de autoridad, esta cuarentena termine. Una vez que la cuarentena termina, sí, y el plazo ya se cumplió durante el periodo intermedio, sí, ahí se puede poner término el contrato porque se va a entender que se ha cumplido el plazo. También me hicieron la pregunta de manera interna esta mañana qué pasa con los finiquitos que permiten la norma por sanciones disciplinarias que están fundamentalmente en el artículo 160. Como la relación laboral está suspendida, no se podría entender que durante este durante este lapso hubiera alguna sanción disciplinaria que haya que aplicar, por lo tanto, tampoco se podría finiquitar por esa razón. Señala la norma, sí, que el trabajador tiene derecho a licencia médica por enfermedad o accidente cuando son comunes. Ya explicamos que aquí durante este periodo no opera la ley de accidentes del trabajo, sino que va a operar la salud común. Y en ese caso, si el trabajador tiene una licencia porque se cayó en su casa, se enfermó estando en su casa y tiene derecho a licencia, esa licencia sí va a tener efecto, entonces se le va a pagar la licencia y no se le va a pagar los beneficios del seguro de cesantía. ahí cambia entonces, en el fondo cambia la entidad pagadora porque la licencia se la va a pagar FONASO, se la va a pagar SUISA. Dame la siguiente. ¿Cuáles son los beneficios que señala la norma? La ley, aquí hay algo que es bien confuso y aquí se requiere que haya una norma de carácter general que va a emitir la superintendencia de atenciones la próxima semana, ya se está trabajando en eso. La norma quedó bien confusa y no queda claro porque cuando uno va a la ley del seguro de cesantía, el trabajador tiene derecho a hacer giros desde su cuenta individual y tantos giros como recursos tengan la cuenta, pero también puede optar al fondo solidario y en el fondo solidario entonces va a tener los giros que vamos a ver en la lámina siguiente que son un poco menores y que tienen topes y tienen topes de acuerdo a la remuneración promedio topes máximos y topes mínimos. Eso en esta ley quedó bien raro y no se sabe si va a operar de esa manera, lo que se entiende es que sí, que debiese operar de la misma manera, pero eso es algo que va a aclarar la circular de la superintendencia de la próxima semana. Como esto es lo más lógico y es lo que todo el mundo está pensando y que es la intención si uno ve la discusión de la ley es la intención que tuvo la ley vamos a dar por hecho para efectos de explicar cómo va a operar que esa va a ser la mecánica. Entonces, lo que va a hacer el trabajador es que va a tener derecho a realizar tantos giros como el alcance de la plata que tenga en su cuenta individual de cesantía con el promedio de las últimas tres remuneraciones. Vamos a tomar la remuneración imponible de los tres últimos meses informada a la administradora de fondos de cesantía de los últimos tres meses y en tanto él tenga recursos en su cuenta individual va a tener derecho a ir haciendo giros de esta cuenta. El primer mes el primer giro va a ser de un 70% de este promedio de los tres últimos meses el segundo mes un 55% el tercer mes un 45% el cuarto un 40% y así sucesivamente de acuerdo a los porcentajes que están señalados en esta tasa. Puede pasar que un trabajador que tenga un sueldo muy alto por ejemplo un profesional un mando medio que tenga no sé vamos a poner un ejemplo una remuneración de dos millones de pesos que el primer mes tenga un giro del 70% de esos dos millones de pesos y a lo mejor se le va a acabar la plata de la cuenta individual entonces pasa a los beneficios del fondo solidario de cesantía que son los beneficios que están en la lámina si por favor si acabados los fondos de la cuenta individual se requiere seguir pagando la cuarentena se alargó y a lo mejor ya estamos en el segundo o tercer mes de cuarentena y se requiere seguir accediendo a los beneficios de esta ley entonces vamos a empezar a hacer giros desde la cuenta del fondo de cesantía del fondo solidario de cesantía y aquí para el primer mes se contempla también basándose en el promedio de las tres últimas remuneraciones imponibles un 70% para el primer mes y aquí empiezan a aplicar los valores máximos y medios el primer giro va a tener como tope máximo 525 mil pesos esa es la prestación más alta a la que puede acceder el trabajador en este caso y a un valor promedio inferior de 225 mil o sea si por alguna razón un trabajador el promedio de este 70% de los tres últimos meses le da un valor inferior a 225 mil pesos se le asegura este piso para el segundo mes son 55% con 412 mil 500 como valor promedio superior y 225 mil como valor promedio inferior para el tercer mes 45% con 337 mil 500 como valor promedio superior y 225 mil como valor promedio inferior al cuarto mes 40% con 300 mil y 200 mil y el quinto mes con 35% con 262 mil 500 y 175 mil pesos respectivamente esto es para los trabajadores que tienen contrato indefinido para los trabajadores que tienen contrato por obra faena que también nos interesa mucho ver cuáles son sus prestaciones está en la lámina siguiente de la tabla ahí está para el primer mes el porcentaje de remuneración es equivalente al 50% con un valor promedio de 375 mil y un valor promedio inferior de 225 mil el segundo mes 40% con 300 mil y 200 mil el tercer mes 35% con 262 mil 500 y 175 mil respectivamente esos son los beneficios a los que va a acceder el trabajador en este caso recordemos que adicionalmente a esto el empleador va a quedar obligado a pagar las cotizaciones previsionales entonces no va a haber un daño en ese caso quiero hacer una aclaración respecto del pago de las cotizaciones en la ley dice que las cotizaciones se van a pagar durante este periodo tomando en consideración el 50% de las remuneraciones imponibles de los últimos 3 meses eso lo dice la ley es texto legal por lo tanto si alguien quisiera aplicar el convenio hoy día se paga con el 50% pero las autoridades del ministerio del trabajo nos avisaron el día de ayer que ahí hubo un error en la discusión se les quedó pegado para decirlo a un buen chileno y la idea es que se pague la cotización completa con el 100% por lo tanto si bien es texto legal hoy día la ley dice 50% va a haber una ley express muy rápida para corregir esta situación y la idea que siempre se tuvo en mente y de hecho así está señalado en el mensaje cuando se inició la discusión el mensaje con el proyecto de ley que envía el presidente de la república al congreso para iniciar la discusión se contemplaba efectivamente que fueron 100% de las cotizaciones y no el 50% como quedó escrito en la ley dame la siguiente por favor ¿cómo va a operar? la idea y ayer también tuve la ocasión de hablar con la gente del administrador pre-fondo de 60% porque una de las preguntas que más se hizo durante el día es bueno ¿qué pasa si tenemos Chillán con cuarentena? ¿cómo vamos a cobrar? o sea no podemos moverlo no podemos ir a las oficinas o a Servipac porque la AFC funciona tiene un convenio con Servipac si no podemos no podemos salir de la casa entonces la idea es ellos están trabajando en convenios para hacer lo más fácil posible el trámite entonces lo primero que tiene que hacer el empleador es solicitar ante la administradora de fondos de santidad y preferentemente de forma electrónica o sea con un simple correo con un formulario donde estén los nombres de los trabajadores indicando cuáles son los trabajadores que se van a ver afectados por la paralización también es necesario y esto es un requisito que pone la ley una declaración jurada simple no notarial sino que simple que dé cuenta que los trabajadores que están señalados en la comunicación no se encuentran en algunas de las situaciones de excepción que ya hemos descrito por ejemplo que no haya un pacto de continuidad laboral o por ejemplo que no haya trabajadores que estén haciendo uso de licencia médica porque quedan exceptuados de los beneficios de esta norma señala la ley que la prestación se va a pagar por mensualidad de densidad es decir también lo aclaro porque me hicieron la pregunta de manera interna no es que la ley empiece a regir al mes siguiente no es que el pacto empiece a regir al mes siguiente y no es que la declaración de autoridad empiece a regir al mes siguiente lo que rige es que se paga al mes siguiente se paga por mensualidad de densidad entonces una vez declarada la cuarentena al mes siguiente vamos a poder recurrir al administrador de fondos de santidad para que nos haga el pago y respecto de esta suspensión por decreto de autoridad el pacto o sea perdón aquí no hay pacto hay suspensión por decreto de autoridad la suspensión se circuncribe solo al periodo en que la autoridad lo determine si y esto a diferencia del pacto que el pacto opera cuando no hay declaración de autoridad y por lo tanto va a regir por el acuerdo de las partes las partes van a definir cuánto va a durar acá solamente la suspensión dura lo que dure esta resolución de la autoridad y señala la ley ya lo hemos dicho pero siempre no está además volver a insistir en que aquellos empleadores que hayan pactado algo distinto ya sea un teletrabajo o una suspensión con goce de remuneraciones la forma que como lo señaló el presidente en la mañana tenemos formas alternativas de poder asegurarle a los trabajadores la continuidad laboral y una con todo o una parte de la remuneración si se ha pactado voluntariamente no vamos a poder acogernos a este beneficio porque este beneficio insisto es una medida extrema por lo tanto si la empresa con sus trabajadores llegó a un acuerdo diferente que asegure la continuidad laboral no va a poder hacer uso de estos seguros porque lo que queremos es que efectivamente este seguro se use en aquellas empresas en que no se pudo llegar a esos acuerdos porque la empresa está en una situación tal que no pudo asegurar la continuidad laboral de otra manera dame la siguiente eso era respecto de esta declaración de autoridad que nos obliga a paralizar y por lo tanto de pleno derecho opera esta suspensión que hemos ido describiendo la ley nos da una segunda posibilidad y es que fuera de los periodos comprendidos en el mandato de la autoridad fuera de la suspensión o sea no estamos en cuarentena no tenemos un anillo sanitario pero en la práctica tenemos una afectación y la ley acá en el caso anterior decía que la suspensión es total porque la cuarentena nos obliga a paralizar completamente acá incluso la ley es un poquito más flexible y dice que la afectación puede ser total o parcial lo que podemos hacer en este caso es pactar con los trabajadores de común acuerdo nos ponemos de acuerdo las partes y una vez que suscribimos el acuerdo de suspensión de los efectos del contrato vamos a tener acceso a los mismos beneficios que ya describimos el pacto tiene exactamente los mismos beneficios tiene exactamente los mismos efectos que describimos para la situación anterior la diferencia es que acá no estamos en cuarentena nos pusimos de acuerdo y vamos a de esta manera entonces a asegurar la continuidad laboral vamos a asegurar que el trabajador va a tener pagados sus constituciones previsionales y vamos a asegurar que además el trabajador va a tener acceso a los recursos del seguro de santidad ya sea de su puente individual o del fondo solidario de la misma manera que ya lo describimos en el caso anterior es bien importante y ahí está señalado con negrita que esto opera fuera de los periodos comprendidos en el mandato de autoridad ¿por qué? porque una vez que haya mandato de autoridad por ejemplo suscribimos el pacto en alguna zona que no está en cuarentena pero después viene una declaración de cuarentena esa declaración de cuarentena nos lleva inmediatamente automáticamente a la situación anterior al pacto por suspensión al pacto por declaración de autoridad y queda suspendido este pacto en la práctica no tiene mucha importancia porque como los efectos son exactamente los mismos para el trabajador y para el empleador la situación va a seguir exactamente igual pero el pacto queda suspendido y aplica entonces la norma de la situación anterior que es la suspensión automática por acto de autoridad señala la ley que algo que no eso sí que no puede regir respecto de la suspensión automática y es que estos pactos pueden coexistir con un pacto de reducción de jornada podríamos tener un pacto de reducción de jornada que son los que vamos a tratar más adelante en conjunto con este pacto de suspensión y esto podría aplicar perfectamente bien por ejemplo en alguna empresa que tenga una parte de su faena en una zona que está con un anillo sanitario por ejemplo pero ese anillo sanitario impide que alguna parte de la faena pueda seguir trabajando ok suspendamos pero a lo mejor otra parte de la faena puede seguir trabajando con alguna jornada un poquito más corta y por lo tanto podríamos pactar el pacto de reducción de jornada que como les digo vamos a ver más adelante dame la otra ¿cómo opera? aquí va a operar de una manera muy similar a lo que ya vimos para la suspensión automática el empleador y el trabajador o aquí en este caso el representante de la organización sindical porque como hay como es un acuerdo de las partes aquí también podría no se pacta con el sindicato pero la ley dice previa consulta al sindicato por lo tanto podría perfectamente pasar que haya un acuerdo con el sindicato entonces la ley dice que el empleador y el trabajador o el sindicato en representación de los trabajadores van a presentar la misma carta a la EFC diciendo cuáles son los trabajadores que están involucrados en la suspensión del contrato y las circunstancias en que los trabajadores se encuentren o sea explicando claramente por qué en opinión de la empresa y de los trabajadores se debió llegar a este pacto porque nos vimos afectados ya sea total o parcialmente y esta declaración jurada entonces la firma el empleador la firma los trabajadores o el representante sindical y además tenemos que señalar acá si es que los trabajadores que están involucrados en este pacto no están en algunas situaciones de excepción como ya vimos que algún trabajador tenga un pacto de teletrabajo por ejemplo o un pacto de continuidad laboral distinto con la empresa o un trabajador que esté haciendo uso de licencia médica porque en ese caso le va a pagar FONASA o le va a pagar la ISAPR su licencia y no va a ocupar los fondos de seguro la tercera posibilidad que da la ley son los pactos de reducción temporal de jornada y que es para aquellos casos en que también dice la ley en este caso previa consulta a las organizaciones sindicales es decir aquí también podría pasar previa consulta significa que no es mandatorio a lo mejor el sindicato supone pero los trabajadores están de acuerdo no quiere decir que haya que pactar con el sindicato sino que previa consulta con los trabajadores la empresa pueda pactar una reducción temporal de la jornada de trabajo en este caso el trabajador va a tener derecho a una remuneración que es de cargo del empleador y que es equivalente a la jornada reducida la ley pone como máximo que vamos a poder reducir el 50% por lo tanto se le va a pagar al trabajador con cargo del empleador una remuneración equivalente al 50% de su remuneración también calcula sobre la base de la remuneración promedio imponida y en este caso va a haber un complemento de la remuneración con cargo a su cuenta individual de cesantía o con cargo al fondo solidario en la medida que se le hayan acabado los fondos de su buen individual aquí entonces va a haber un complemento aquí la base va a ser esta remuneración disminuida que va a ser de cargo del empleador y con cargo al seguro de cesantía se le va a pagar un complemento una adicional para tratar de que el daño patrimonial el daño en la remuneración sea lo menor posible en el mes en que esté vigente este pacto el pacto de reducción de jornada se va a suscribir preferentemente vía electrónica a través de una plataforma que tiene que habilitar no está habilitada todavía pero la tiene que habilitar ahora en los próximos días la dirección del trabajo porque la dirección del trabajo es la que va a llevar el control de estos pactos de reducción de jornada y además la misma dirección del trabajo es la que le tiene que avisar a la administradora de fondos de cesantía para que haga los pagos de los complementos que estamos señalando dame la siguiente ¿cuáles son los requisitos? aquí hay requisitos que son bien abgelidos y que son bien estrictos que si la empresa no los cumple no puede acceder a este pacto o sea la empresa puede hacer un pacto de reducción de jornada libremente y pagar las remuneraciones y eso tiene que acordarlo con los trabajadores el pacto voluntario lo ha podido hacer siempre lo nuevo es que en este caso la ley se pone en el caso de un pacto de reducción de jornada con acceso al fondo de cesantía por lo tanto pone requisitos de entrada y pone requisitos que son bien estrictos primero la empresa tiene que estar en un problema financiero y dice que los contribuyentes que a contar de octubre del año 2019 hay experimentado una disminución del promedio de sus ventas declaradas en un periodo cualquiera de tres meses consecutivos o sea yo tomo tres meses lo que yo quiera del ejercicio anterior y el daño financiero tiene que exceder o sea bajan las ventas tiene que exceder de un 20% calculado del promedio de las ventas del mismo periodo del ejercicio anterior es decir yo tomo tres meses cualquiera del año 2018 por ejemplo o 2019 y tengo que tomar los tres meses del año siguiente y demostrar que efectivamente tengo un promedio de venta superior que exceda de un 20% por lo tanto de esa manera yo puedo probar que efectivamente hay una disminución en las ventas y que estoy teniendo un problema financiero empresas que se encuentren en un proceso concursal de reorganización o que se encuentren actualmente en un procedimiento de asesoría económica de insolvencia o sea aquí aplicando los procedimientos concursales de quiebra y aquellos empleadores cuyas empresas o establecimientos o faenas hayan sido exceptuadas del acto de declaración de autoridad o sea vamos al primer punto en los actos de declaración de autoridad tenemos un punto que queda tenemos una cuarentena pero hay empresas como ustedes bien saben que dado el giro dada la labor que realizan son declaradas esenciales y esas empresas pueden seguir funcionando y deben seguir funcionando en ese caso también van a estos establecimientos que si bien están en una en una zona de cuarentena por el hecho de tener que seguir trabajando a lo mejor necesitan hacer este pacto de reducción jornada porque van a hacer a lo mejor van a hacer turnos a lo mejor van a trabajar menos horas al día pero como están obligados a seguir trabajando se les permite pactar esta reducción de jornada con acceso a los fondos de 60 dame la siguiente por favor para el trabajador los requisitos son un poco más altos que en el caso anterior recuerden que para el caso anterior el trabajador tenía que tener tres cotizaciones o seis cotizaciones en los últimos doce meses ¿se acuerdan? acá el trabajador necesita tener diez cotizaciones continuas o discontinuas contadas desde que se afilió el seguro de desempleo o en el caso de los trabajadores sujetos a contados por oro o faena cinco cotizaciones mensuales las cotizaciones estas diez o cinco son como son continuas o discontinuas se deben haber registrado en los últimos veinticuatro meses anteriores a la fecha de celebración del pacto y un tercer requisito es que al menos tres de estas diez o cinco se hayan realizado con el mismo empleador y para aquellas empresas que veíamos en el último caso de la lámina anterior que son las que están exceptuadas del acto de autoridad y que están obligadas a seguir trabajando solamente se les exige que tenga tres cotizaciones dame la siguiente ¿cómo opera? este pacto siempre va a ser temporal no puede ser indefinido tiene una duración máxima de cinco meses continuo para los trabajadores que tienen contrato indefinido y de tres meses para los trabajadores que tienen contrato a plazo fijo o por una obra faera cinco meses el plazo máximo plazo mínimo también tiene un plazo mínimo un mes lo puede pactarse por menos de un mes dice la ley que finalizada la vigencia del pacto se restablecen de pleno derecho las condiciones contractuales originales es decir termina el pacto de reducción de jornada y inmediatamente el contrato sigue vigente vigente en la forma en que fue convenido originalmente la ley también señala en este caso que si bien el trabajador va a tener una remuneración disminuida por efecto del pacto el empleador queda obligado al pago de las cotizaciones previsionales tal como en el caso anterior dame la siguiente como señalaba el trabajador tiene derecho a recibir un complemento con cargo a su cuenta individual de sesantía o al fondo solidario de sesantía si es que los recursos de la cuenta individual no son suficientes y en este caso cuando la jornada de trabajo se reduzca en un 50% que recuerden que es el límite no puede pactarse una reducción más allá del 50% el complemento va a ascender a un 25% del promedio de la remuneración disponible de los últimos tres meses o sea el trabajador debería quedar recibiendo alrededor del 75% de su remuneración si la reducción es inferior al 50% el complemento se va a determinar proporcionalmente ahí la superintendencia en la circular que va a emitir va a tener que establecer claramente cuáles son cómo se va a calcular esta proporción porque la ley no lo dice la ley solo dice que se va a determinar proporcionalmente y sí importante señalar que el complemento va a tener un límite un límite máximo mensual de 225 mil pesos ese es el tope ese es un tope absoluto independiente de que el 25% que señala la norma antes ese 25% no puede exceder los 225 mil pesos mensuales ahora señala la norma que a diferencia si ustedes recuerdan en el caso anterior en la declaración de autoridad no se podía terminar el contrato de trabajo sino por la causal de necesidad de la empresa por ninguna otra acá no acá el contrato no está suspendido aquí tenemos un pacto de reducción de jornada por lo tanto podría pasar que un trabajador si fuera finiquitado durante este durante este periodo ya sea porque termina la obra porque se le termina el plazo o por necesidad de la empresa o por cualquier causal entonces lo que dice la ley es que si bien aquí hay un pacto de disminución de jornada con una remuneración disminuida si hay que poner término al contrato de trabajo las indemnizaciones que se deben pagar los trabajadores se calculan conforme a las reglas normales y por lo tanto lo que se toma en consideración es la remuneración del contrato y no la remuneración disminuida dame la otra esto es bien importante porque señala la ley que durante la vigencia del pacto no se van a poder contratar nuevos trabajadores para que realicen iguales o similares funciones a las que desarrollan los trabajadores que están involucrados en el pacto o sea si la empresa está trabajando con horarios disminuidos y nos quedamos cortos y necesitamos más personal no pactemos un aumento de horas trabajadas con los trabajadores de la empresa y no contratemos trabajadores nuevos por lo tanto dice la ley que si fuese necesario contratar nuevos trabajadores para otras funciones se debe ofrecer primero la vacante a los trabajadores de la empresa en la medida obviamente que tengan similares capacidades entonces ojo con eso porque también esta es una regla una norma que va a fiscalizar la inscripción del trabajo que va a ser la que va a estar encargada de la fiscalización en terreno de cómo están operando estas medidas dame la siguiente aquí nos vamos a meter en un tema bien complejo que es el famoso artículo 22 que ya está causando hartos problemas el artículo 22 fue un artículo que se incorporó en la ley el día martes a las 10 y media de la noche en la comisión mixta y fue un artículo que se incorporó por petición de la senadora Adriana Muñoz que estaba preocupada por las manipuladoras de alimentos de la Junaid esa es la verdad ese es el origen de esta ley ella decía que si bien hay colegios hay centros médicos que no están que no están trabajando actualmente en el caso de los colegios claro muchas veces no se estaban entregando los alimentos entonces se iban a ver disminuidos los ingresos de las manipuladoras de alimentos ese es el origen que tiene esto para asegurarlo para asegurar que como aquí es el Estado el que está detrás y el Estado sigue pagando los servicios independiente de que no se estén entregando las colaciones se sigue pagando el fisco al final del mes va a pagar igual se redactó este artículo que quedó muy mal redactado y el artículo está copiado en esta lámina textual como está la ley dice no podrán hacer uso de las prestaciones de esta ley las empresas que habiendo contratado o celebrado convenios que se financien íntegramente con cargo a la ley de presupuestos del sector público y reciban los servicios o instituciones los pagos correspondientes es decir se ponen de presupuestos en que una empresa o un servicio sigue trabajando sigue recibiendo los pagos no hay ninguna razón para que no le pague a sus trabajadores eso es lo que lo que quiere decir el artículo ahora como quedó redactado se puede interpretar que cualquier empresa que contrate con el fisco que nosotros en el gremio tenemos muchas por el solo hecho de tener un contrato con el fisco va a quedar exceptuada de las normas de esta ley eso no es así y eso lo va a aclarar un dictamen de la dirección del trabajo se está trabajando y ayer el presidente de la cámara tuvo contacto con diversas autoridades sectoriales y diversas autoridades laborales porque efectivamente va a salir un dictamen que esperan que sea durante la próxima semana aclarando la ley en general pero este punto muy en particular y la idea es que solamente queden exceptuadas aquellas empresas en que efectivamente estén en una zona de cuarentena y estén exceptuadas y deban seguir trabajando y en ese caso como deben seguir trabajando van a tener el pago por parte del Estado y pues les van a pagar en el caso de una obra Serviu por ejemplo que se siga trabajando una obra pública que se siga trabajando y que el Estado de pago se va a pagar esa empresa obviamente no hay ninguna razón para que no le pague a sus trabajadores y por lo tanto no puede acogerse a las normas de esta ley pero una empresa aunque tenga contratos con el fisco está paralizada de hecho está paralizada porque no puede seguir trabajando lo que ustedes ven que está pasando todos los días que las comunidades no nos dejan trabajar que los trabajadores no pueden llegar a las empresas y por lo tanto se pacta una suspensión o por un acto de autoridad la empresa paraliza de facto ese mes no va a haber estado pago no se va a pagar el fisco no va a pagar entonces esa empresa si necesita acogerse a los beneficios de esta norma por lo tanto eso se tiene que aclarar bien en el dictamen que no quede ninguna y que este artículo efectivamente se aplique en aquellos casos en que el Estado va a seguir pagando por los servicios que se deben seguir prestando aún durante estos periodos de paralización así que esto es noticia en desarrollo le estamos haciendo seguimiento el presidente con altas autoridades ministeriales a mí me tocó ayer conversar con estos asesores del Ministerio del Trabajo que son los que están encargados de redactar el dictamen de la dirección para la próxima semana por lo tanto hay intención de arreglarlo saben que quedó mal redactado y por la vía del dictamen la idea es que quede lo más claro posible entonces lo que sí les pedimos sabemos que hay mucha duda y mucho temor por la aplicación de este famoso artículo 22 pero eso les pedimos un poquito de paciencia porque se debería arreglar en los próximos días dame la siguiente finalmente una lámina con disposiciones generales primero respecto de la vigencia de la norma la vigencia es inmediata empieza a regir apenas se publica la norma en el diario oficial y tiene una duración de seis meses esta es una norma solo para esta emergencia por eso se llama la ley COVID solo para esta emergencia los pactos de reducción de jornada como ustedes recuerdan que se pueden se pueden pactar por un máximo de cinco meses pero se podrán aplicar hasta el décimo mes de vigencia desde la publicación para los pactos como son voluntarios y se pueden pactar de acuerdo por las partes a lo mejor una empresa no lo va a pactar hoy día a lo mejor lo va a pactar en cinco meses más dos meses más tres meses más tiene que jugar ahí entonces con el plazo final del pacto que como es de cinco meses fijarse que no vaya a acceder del décimo mes desde la publicación y señala la norma también respecto de la vigencia que tiene efecto retroactivo es decir quienes hayan paralizado sus actividades ya sea por mutuo acuerdo o ya sea por una declaración de autoridad anterior a la publicación de la ley porque hay situaciones de hecho como ustedes saben en algunas comunas de la Argentina en Chilean en Osorno que fueron decretadas antes de la publicación de la ley se van a poder acoger a esta norma finalmente señalar que los trabajadores que hagan uso de los beneficios de esta ley tienen derecho a ser efectivos todos los seguros de cesantía las cláusulas de cesantía asociadas a los créditos o sea esto va a operar como si el trabajador hubiese sido finiquitado y por lo tanto si tiene un seguro asociado a un crédito de consumo por ejemplo va a poder ocupar ese seguro como si hubiese sido finiquitado va a tener los mismos efectos a pesar de que el contrato el reitero no está terminado sino que solo está suspendido para efectos de impedir que el daño financiero sea mayor va a poder ocupar seguro y durante estos meses entonces no pagar las cosas que correspondan sino que esas cosas se vayan con cargo a los seguros si es que estos existen y algo que es bien importante y aquí yo creo que tuvo algo que ver una negociación política porque mucho se ha hablado y se ha venido diciendo sobre ocupar la causal de fuerza mayor para poner término a los contratos dice que durante el plazo de seis meses o durante la vigencia de algún estado de catástrofe no se va a poder término a los contratos de trabajo por la causal del artículo 159 número 6 que es la fuerza mayor o caso fortuito invocando como motivo la pandemia del COVID la verdad es que esto mucha gente quiso que quedara escrito fue parte de la discusión parlamentaria pero nosotros hemos venido diciendo desde el comienzo de esta crisis que en Chile la aplicación de la causal de términos de contratos de trabajo por fuerza mayor o por caso fortuito los tribunales no la han aceptado nunca es muy difícil configurarla es muy difícil que un tribunal laboral la vaya a aceptar por lo tanto la verdad es que en la práctica si bien esto quedó escrito y se ve como una restricción más o menos importante la verdad es que la práctica en mi opinión no tiene mucha importancia pero es importante tenerlo en cuenta y señalar que durante los próximos seis meses o mientras esté vigente el estado catástrofe simplemente no se va a poder ocupar esta causal no va a existir esta cosa otra cosa es que en épocas normales uno pueda tratar de invocarla y tratar de probar en un tribunal que efectivamente existió la fuerza mayor acá derechamente queda prohibida esa es la presentación yo sé que hay miles de dudas yo sé que hay un montón de preguntas así que bueno dejamos abiertas las consultas tal vez no las vamos a poder responder todas tal vez haya muchas todavía preguntas que hacerle a la autoridad tanto a la autoridad laboral como a las autoridades sectoriales respecto de la circular de la superintendencia de pensiones porque el procedimiento ahí como les señalé todavía la ley no es del todo claro entonces esto es algo que está en desarrollo que lo vamos a seguir trabajando durante los próximos días y la idea es tener la mayor cantidad de respuestas en las próximas horas y seguimos trabajando en eso entonces las preguntas encantado de recibirlas las que podamos las vamos a responder inmediatamente y las que no podamos van a quedar anotadas porque vamos a tener que hacer las consultas a las autoridades correspondientes para tener más claridad hola Gonzalo gracias por la presentación muy buena hoy pregunta ¿cómo se calculan las cotizaciones previsionales para su pago y cómo se va a pagar este beneficio? ya esa es una de las cosas que yo señalé que está con problema la ley como lo dije durante la presentación quedó escrita con el pago de cotizaciones calculado sobre el 50% de la remuneración imponible promedio de los últimos tres meses eso sabemos por altas autoridades del ministerio del trabajo que lo van a cambiar entonces si alguien se acoge al pacto hoy día hoy día la ley dice el 50% estaría perfecto pero hay que tener ojo con eso porque lo más probable es que dentro de los próximos días con una ley de discusión inmediata esto se lleve al 100% que era la idea original y que nadie sabe por qué quedó el 50% ahí algo pasó un error de copia yo no sé qué fue lo que pasó porque siempre en toda la discusión parlamentaria la idea fue pagar el 100% de las cotizaciones y respecto del pago es la otra duda que también les mencioné durante la presentación de cómo se va a pagar la administradora de fondos de sentida está en este minuto haciendo convenios con banco de estado fundamentalmente para poder pagar ya sea por vía transferencia cuando se pueda por cuenta root cuando se pueda por un convenio con CEPIPAC incluso están pensando tal vez a giros a través de caja vecino que también es un servicio que tiene bancostado o sea fundamentalmente están buscando canales de distribución que lleguen muy cerca de la gente para no interferir ni demorar los pagos ellos están trabajando en este minuto los convenios así que debiese ser bastante expedita la forma de pago hola Gonzalo te quería hacer una pregunta ¿se puede complementar la remuneración durante la suspensión? tengo otra inquietud me gustaría saber qué es lo que pasa en este aspecto con la ley para el caso de las remuneraciones que son variables o en este caso los comisionistas muchas gracias la primera la primera pregunta es re buena y me la han hecho un montón de eso no se puede complementar la remuneración es decir si el trabajador va a acceder a los fondos del seguro de cesantía es porque estamos insisto en una situación extrema la empresa se dio la necesidad en la obligación de suspender y la única forma de salvar la situación es acogerse a esta norma por lo tanto si yo le ofrezco una compensación al trabajador por sobre los beneficios que le está dando la ley se va a entender que yo tenía una posibilidad de pactar la continuidad laboral de otra manera por lo tanto la respuesta es categórica no se puede complementar porque nos van a decir que estamos transgrediendo la norma porque estamos ocupando esta medida extrema cuando en realidad la empresa tenía otros mecanismos para salvar la situación y respecto de los trabajadores comisionistas o los trabajadores que tienen renta variable la ley señala que la base imponible de los últimos tres meses la remuneración imponible de los últimos tres meses es lo que se va a considerar ahí sacamos el promedio de los últimos tres meses y eso es lo que se va a considerar como renta para efectos de esta norma particular hola Gonzalo una pregunta ¿qué pasa si no se pagaron las cotizaciones? o si se declararon y no se pagaron gracias también es una re buena pregunta la ley lo que dice es que el trabajador tiene que tener tres cotizaciones continuas o seis en los últimos doce meses las cotizaciones deben estar pagadas aquí esto es para trabajadores afiliados al fondo seguro de cesantía y que tengan las cotizaciones pagadas si el empleador no pagó las cotizaciones no hay derecho a ocupar estos fondos si el empleador por el contrario declaró y pagó yo esto lo hablé ayer con la gente del ministerio del trabajo si hay declaración y no pago si se puede ocupar esta ley solamente no se puede ocupar en el caso en que el empleador no haya declarado y claramente no haya pagado Gonzalo comentarte que hay muchas preguntas por whatsapp que nos han llegado más de 200 preguntas hemos recibido hay bastante interés sobre el tema hay bastantes dudas queríamos hacerte una ¿se puede negociar rebajas de sueldo diferenciados para trabajadores de una misma categoría por ejemplo entre los profesionales de obra un ejemplo solamente si es un pacto voluntario no hay ningún problema no hay ningún problema acá les insisto que esta norma se pone en un caso extremo y en un caso extremo funciona igual para todos para todos los trabajadores de la empresa que está suspendida va a tener acceso a la misma prestación del fondo de cesantías con los límites que vimos en las tablas pero si lo que queremos es un pacto de continuidad y ponernos de acuerdo con los trabajadores y eso significa condiciones distintas para distintos tipos de trabajadores no hay ningún problema en la medida que obviamente los trabajadores tienen que estar de acuerdo perfecto otro otro grupo de preguntas tiene que ver con los subcontratos hay una que se canaliza para el caso de los subcontratos ¿quién será el responsable de validar las nóminas de los trabajadores? el subcontratista porque es el empleador directo es el empleador directo el que tiene la obligación cuando se habla del empleador acá es el empleador directo aquí obviamente si vamos a paralizar una faena va a paralizar completa pero cada cada empleador es el que está obligado a hacer esta declaración enviar la nómina y hacer la declaración al administrador del fondo de sentida con el listado de los trabajadores que van a recibir el beneficio perfecto otra pregunta que se repite las personas que son consideradas grupos de riesgo ¿pueden hacer pactos de suspensión aun cuando el lugar donde viven o trabajan no esté en cuarentena? sí sí recuerden recuerden que los pactos de suspensión cooperan cuando no hay cuarentena entonces si la empresa se ve total o parcialmente impedida de seguir trabajando lo puede hacer ahora si la pregunta se refiere a hacer un pacto de suspensión solo con el grupo de riesgo no ahí tiene que ser un pacto voluntario de suspensión y va a ser con goce de remuneración o sin goce de remuneración porque que haya grupos de riesgo no significa que la empresa esté total o parcialmente paralizada significa que estamos tratando de cuidar la salud de esos trabajadores entonces en ese caso el pacto es voluntario perfecto en el caso que una misma empresa en una misma empresa podrá haber trabajadores con contratos suspendidos y otros con reducción de jornada de trabajo todos acogiéndose entendiendo a los beneficios de la ley recuerden que para el caso de la suspensión por decreto de autoridad el pacto de reducción de jornada no es compatible pero en el caso de la suspensión por mutuo acuerdo si es compatible con el pendiente de reducción de jornada entonces perfectamente podría pasar que una empresa tenga una faena que esté totalmente paralizada y a lo mejor hay trabajadores que puedan seguir prestando que hagan labores administrativas que puedan seguir prestando sus servicios desde la casa vía teletrabajo o por alguna otra herramienta entonces podrían darse situaciones distintas y estas mezclas van a existir y es más y esta es una opinión bien personal yo creo que es bueno que en la medida que sea posible pactemos teletrabajo o suspensiones con goces de remuneraciones o alguna salida alternativa con los trabajadores que podamos y solo en aquellos casos que sea chiquitamente necesario nos acojamos a esta norma porque recuerden que además los trabajadores no van a tener la remuneración completa sino que van a tener un aporte que tiene cargo de seguros de santidad pero que en ningún caso va a llegar a ser a reemplazar la remuneración entonces creo que la autoridad va a ser flexible en ese sentido y creo que en la práctica se van a dar muchos de estos casos de mezclas de situaciones entonces ahí ya tiene que ver más la casuística y ahí vamos a tener que viendo tal vez caso a caso cuál es la situación para no equivocarnos pero creo que no solo se permite sino que además es altamente deseable que en la medida de lo posible tratemos de salvar las remuneraciones o los puestos de trabajo y acogernos a esto cuando sea súper necesario Gonzalo una pregunta un poco más particular si se llegara a despedir trabajadores pagando por supuesto las indemnizaciones correspondientes ¿se puede contratar a otros en zonas con cuarentena y por lo tanto solo trabajos permitidos con permisos especiales? Sí a ver sí pero recuerden que durante la vigencia de la cuarentena no se puede despedir sino por necesidades de la empresa solo por necesidades de la empresa cuando hay una suspensión total cuando estamos dentro de un pacto voluntario claro ahí aplican las normas generales y podría podría pasar pero recuerden que solo se puede despedir por necesidades de la empresa durante la vigencia de la cuarentena entonces creo que en la práctica es bien difícil que se pueda dar esa situación Perfecto ¿los trabajadores que se encuentran en vacaciones durante la cuarentena ¿pueden ser suspendidos al término de estas? No recuerden que si hay medidas alternativas como por ejemplo un feriado anticipado va a regir esto recuerden que rige por el ministerio de la ley pero si hay medidas alternativas van a regir esas medidas alternativas por lo tanto si hay trabajadores que están haciendo uso de sus vacaciones tienen derecho a ocupar sus vacaciones y van a tener remuneración completa Perfecto Si la empresa se acoge a la causal de suspensión acordada por empleador y trabajador ¿la empresa puede agregar un bono o asignación para complementar su renta? No eso ya estaba dentro de las preguntas que nos hicieron hace un rato no no se puede porque nos estamos acogiendo a esto como medida extrema por lo tanto si queremos mejorar la situación de los trabajadores ese pacto es un pacto voluntario fijando una remuneración disminuida pero sin acceso a los fondos del seguro de cesantismo Gracias Gonzalo ¿en el caso del pacto de suspensión puede firmarse la declaración jurada para la FEC solo con el sindicato y prescindir de los pactos individuales con sus afiliados? son dos preguntas una sí y no la declaración sí puede ser con el sindicato pero los pactos no los pactos son individuales por lo tanto yo sé que es bien difícil pactar con los trabajadores que no firmen el anexo contrato en las condiciones en que estamos pero en la medida de lo posible hay que tratar de hacerlo para evitar después el problema más adelante entonces yo sugeriría hacer los máximos esfuerzos por tener algún tipo de confirmación del acuerdo con los trabajadores independiente que dada la situación el pacto se pueda firmar físicamente más adelante pero tratar de hacerlo y respecto de la comunicación a la FEC sí se puede hacer con el sindicato o sea se hace una pura comunicación y ahí no se requiere el firmamento de los trabajadores muchas gracias Gonzalo yo creo que con eso resumimos y compilamos bastante las preguntas del público a través del whatsapp agradecemos a Patricio Donoso y a Gonzalo por la exposición esta presentación va a quedar disponible dentro del canal de YouTube de la Cámara Chilena de la Construcción y le vamos a enviar también la presentación a través del email muchas gracias y muy buen día a todos